Ok, vamos a empezar. Aviso a navegantes, no tengo voz, ¿vale? Estoy malito. En realidad tengo súper cascada de hablar, porque he estado grabando y he gritado mucho, así que la tengo muy cascada. Pero vamos allá. Celeste, capítulo 6, reflexión. ¿Lo sabías? Es imposible levantar a tu reflejo. Lo he supuesto. Bueno, salvamos a este hombre de mi oscuro mundo interior. Hoy si no hablo tan fuerte o ni tanto es por eso, ¿eh? Es porque tengo la voz un poco cascada. No pasa nada. Teo, ¿estás despierto? ¿Sí? Tengo mis dudas. He tenido una pesadilla muy retorcida. Sí, respecto a eso... Espera... Ah, sí. Ahora lo voy recordando todo. Eso ha sucedido, de verdad. Gracias por sacarnos de ahí. Me alegro de que lo hayamos pasado juntos. No sé si podría haberlo hecho sola. Espera, ¿puedo preguntar? ¿Como Teo? Está claro que esta montaña no es normal. ¿Qué está sucediendo aquí? Debería haberte lo contado antes. En las viejas ruinas una parte de mí escapó de un espejo. No tiene sentido que hable yo como Teo, ¿no? Una parte de la que no me siento orgullosa. Juro que lo he soñado. ¿Crees que la montaña lo ha hecho real? Sí. Me ha estado acosando todo este tiempo. Atacó verbalmente al señor Osairo. Creo que ella tiene la culpa de que se parara la cabina. Y estaba allí, en el templo. ¿Por qué no me lo dijiste? No habría entrado en ese templo si hubiera sabido de lo que era capaz esta montaña. Intenté detenerte. Podrías haber mencionado que tu yo diabólico andaba suelto. Venga ya, Teo. Sabes que eso suena absurdo. Ni siquiera yo me lo creía. Vale, vale. Lo comprendo. Pero la próxima vez, cuéntamelo. Prometo creerte. Vale. ¿Por qué te resulta tan fácil confiar en mí? Qué pregunta más tonta. En serio, apenas me conoces. La verdad, me recuerdas a mi hermana. Normal, ya lo pensé yo. Qué adorable. ¿Cómo es? Oh, te caería genial. Bueno, puede que al principio no os llevarais bien. Pero acabaría cayéndote estupendamente. Es una estrella del rock literal. ¿Se dedica a la música? ¡Qué guay! Bueno, no es una estrella del rock literal en el sentido literal de la palabra. Alex es buena en todo. Está estudiando para ser abogada de Derecho Civil. Te llamó Alex a ti. ¡Hala! ¿Y por qué te recuerdo a ella? No sé, pues si es chicas. Porque las dos vivís en vuestro mundo interior. Oh. Alex tiene una brújula interna impresionante. Es evidente que llegará a donde tenga que llegar. Y eso lo veo también en ti. Ojalá pudiera decir lo mismo de mí. ¿Quién crees que construyó este templo? Parece antiguo. Debe de ser anterior a todo lo demás que hay en la montaña. El centro, las ruinas, la ciudad. Hay mucha historia en este lugar. Sí. Esta montaña ha significado tantas cosas para tanta gente. Empiezo a entender por qué vive aquí esa anciana loca. ¿Tú también la has visto? ¿Qué le pasa? Creo que no es más que una lunática. Pero parece contenta viviendo aquí. Tu hermana parece estupenda. ¿De verdad te recuerdo a ella? Oh, pero qué pesada. ¿Estás de broma? Tú eres la que está decidida a escalar esta montaña. Y ni siquiera sabes por qué. Eso es típico de Alex. Te estoy tomando el pelo. En fin, ¿por qué quieres escalar la montaña? Tienes razón. Ni siquiera sé por qué. Simplemente, tenés ahí dentro de mi cabeza. ¡Quiero fresas! Estoy atascada en un ciclo. ¿Te imaginas que soy un lore oculto del que las fresas solo crecen en esta montaña y las necesitas? ¿Qué me vas a contar? He tenido muchos trabajos que destruían el alma. En realidad el trabajo va bien. Es solo que... Me estoy volviendo loca. No puedo parar de pensar en idioteces que no importan una mierda. Mi cerebro se obsesiona por esas estupideces que sucedieron hace una eternidad. Debería tenerlo superado. Hola, Celia. Nada de eso importa ahora. Se me da bien mantener las apariencias, pero la verdad es que apenas puedo funcionar. Lo siento, debe de ser muy duro. ¿Hay algo que pueda hacer? Ya estás haciendo algo. Me sienta bien decirlo en voz alta. ¿No hablas con nadie sobre esto? No, la verdad es que no. Mi madre sabe que me deprimo y que tengo ataques de ansiedad. Eso es todo. No me extrañaría. No me extraña que te sientas atrapada. ¿Cómo puedes soportar cualquier cosa? Básicamente bebiendo. ¡Hala, bruta! Se da la bebida. Y enfándome con la gente ni con internet. ¡Guau! ¡Qué duro, ¿no? ¿Y tú? ¿Qué te ha...? Me voy a morir. ¿Qué te ha traído hasta la mont... No, no voy a acabar el directo vivo, ¿eh? ¿Qué te ha traído hasta la montaña? Estoy matando el tiempo. Como siempre. Empecé a trabajar en un trabajo nuevo en Seattle. Pensé que por fin sabía lo que se suponía que debía hacer con mi vida. Pero lo odiaba. Así que lo dejé después de una semana y me subí a un autobús rumbo a Canadá. Tenía necesidad de perderme en medio de la nada. Ahora que lo digo en voz alta, me doy cuenta de lo excéntrico que suena. Suena como si estuvieras bajo mucha presión. La verdad es que no. Todo el mundo tiene mucha paciencia conmigo. Aunque supongo que yo me estoy presionando demasiado. La gente siempre piensa que me comparo con Alex, pero te juro que el problema no es ese. No hace falta que pongas voz de pitufo. Sí que hace falta. Tengo que hacer la voz del personaje. Pero no puedo hacerlo mucho porque tengo la voz cascadísima. Me preocupa nunca llegar al Bedward donde me dirijo. Has dicho que querías perderte. Quizá de momento deberías aceptarlo. Tal vez. ¿Te importaría hablar de cómo es la depresión? Es un asco. Tío, ¿cómo le preguntas eso a alguien con depresión? Sí, pero ¿cómo te hace sentir? Alex también tiene ese problema. Me gustaría poder entenderlo. Si lo prefieres, podemos hablar de otra cosa. Es como si estuviera en el fondo del océano. Mire donde mire, no veo nada. Siento claustrofobia y al mismo tiempo me siento expuesta. Recuerdo cómo era sentirse normal. Pero ahora es como si no estuviera a mi alcance, por mucho que lo intente. Pero de todas formas, es probable que siempre tuviera problemas. Algo que me provocó dolor, hizo que aflorara. Hay algo en mí que no está bien. Sucediera lo que sucediera, seguro que no es culpa tuya. Supongo que pensé que podría... No sé. Estoy flotando en un abismo, dando sin rumbo. Esperando a encontrar algo. Por eso estoy aquí. Pero no puedo escapar de mí misma. Literalmente, estoy luchando contra mí misma todo el tiempo. Quizá todo esto sea inútil. Madeline, me acabas de salvar la vida. Eso no es inútil. Mira, tú eres una buena persona. Un poco intensa, pero buena persona. Creo que simplemente estás intentando salir de ese bache en el que estás atascada. Y es una razón muy válida para escapar la montaña. Escalar la montaña. Quizá eso es útil. Esa parte de ti que te está acosando. Quizá venga con el terreno. ¿Entonces crees que voy a tener que aguantarla para siempre? Bueno, ella también tiene que aguantarte a ti. Eso no es útil. Dios, ¿por qué hay tanto? Gracias, Teo. Por creer en mí antes, quiero decir. Creer en ti ha sido la parte más fácil. Ojalá hubiera podido ayudar. Estaba bastante limitado. Me encanta el gameplay de hablar. Me siento más identificada con ella y lo que siente. Joder, Celia. Pobre Madeline. Estaba bastante limitado, atrapado en esa cosa. La verdad es que has ayudado mucho. En serio, no podría haberlo hecho sin tu ayuda. ¿Entonces quieres destruir a esa parte de ti? ¿No crees que eso también te hará daño a ti? Si no lo hago, seguirá acosándome sin parar. Dice que me está protegiendo, pero está claro que no es así. Quizá ella le crea que sí. Podría ser una especie de mecanismo de defensa retorcido. ¿Y eso qué importa? Tiene mucho control sobre mí. Lo odio. Quizá tú puedas aprender a controlarla a ella. La pluma me ayuda mucho. Gracias por enseñármelo. La pluma es flipante. Me gustó un montón. Una de las joyas de la sabiduría de mi abuelo. ¡Oh! ¿Te llevas bien con tu abuelo? Sí, me llevaba. Falleció. Oh, lo siento. No pasa nada. Así son las cosas. Lo único que puedo hacer es ser positivo y vivir una vida con sentido porque eso es lo que él habría querido. Ay, me va a emocionar. Lo siento mucho, Teo. Gracias. Oh. ¿Qué más aprendiste de tu abuelo? Muchas cosas. En realidad fue él quien me habló de la montaña celeste. Siempre decía que este lugar le cambió la vida. Después de dejar el trabajo de Seattle, me di cuenta de lo cerca que estaba. Sentí que me estaba diciendo que viniera aquí. El abuelo siempre decía que la montaña era especial. ¿Qué es la de la pluma? ¿No lo viste? Que estaba teniendo un ataque de ansiedad. Entonces le dice, Teo, imagínate que tienes una pluma delante. Y si respiras, la pluma va hacia arriba. Y si expiras, la pluma va hacia abajo. Entonces, el juego era que tú, pulsando un botón, se subía la pantalla y tenías que ir siguiendo la pluma. Eso estuvo bastante guay. Estaba chulo, estaba chulo. Estará en el vídeo por ahí. El abuelo siempre decía que la montaña era especial. ¿Crees que también pasó por el templo como nosotros? ¿Crees que comprendía el poder de la montaña? Nunca habló de lo que sucedió aquí. Dudo que tu abuelo tuviera tantos problemas como yo. Probablemente su experiencia fue menos violenta. Encontró la montaña antes de que yo naciera. No sé cómo era antes de eso. Me pregunto qué descubrió aquí sobre sí mismo. ¿Por qué no te tomas unas vacaciones? Estás de vacaciones. ¿A qué te refieres? Necesitabas un cambio y elegiste escalar una montaña. No es mejor que hagas algo relajante. Ir a Hawái o darte un baño. Supongo que siento que necesito realizarme en algo. Me parece que ya tienes demasiadas cosas. Supongo que es un poco extremo. Pero yo soy así. Necesito retos. Y no puedo hacer las cosas en su gusta medida. Es todo o nada. ¿Sabes qué? Quiero recordar esta noche. Vamos a hacernos un selfie. Si le das a todos, entiendo que te haces el selfie. Pensé que jamás me lo pedirías. Te voy a poner un huevo, tío. A pesar de todo, me siento bastante bien. Espera un momento. Mañana vas a llegar a la cumbre. No la agafes. Tío, que esa chica es yo. Puede ser. Sí, estoy emocionada. Estoy preparada para dejar atrás todo esto. Te estaré animando. Deberíamos dormir un poco. Vale, buenas noches, Teo. Gracias por ser tan guay. ¿Qué puedo decir? Es algo innato en mí. Y a dormir. ¡Dios! ¡Oh, la pluma! Ojo que se viene, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Ah! Cago en la mierda. Momento. ¡Wait for it! ¡Wait for it! ¡Wait for it! Es que a veces es una mierda. Y dice... Literalmente cualquier videojuego dice... ¿Sabes qué? Pues el mando que te has comprado no va a funcionar. Entonces tengo que aparcer al juego y volver a abrirlo. No pasa nada. Porque si no, no puedo darle al botón de saltar. El juego dice... ¿Sabes qué? El mando no funciona. Steam tiene unos días de un tonto. Bueno, así puedo ver el pedazo de fondo de pantalla que tenía. Brandon Sanderson. A ver si nada funciona. Vale. Ahora sí. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Perfecto. Mecánica sencilla. ¡Oh! ¡Ah! ¡Yeah! ¡Qué pasote! ¡Oh, oh! La aurora boreal es tan bonita Sí, es cierto ¿Dónde estamos? Oh, Dios, este tío me va a matar la voz ¿Dónde estamos? Tenemos que hablar Vale Por fin comprendo por qué estás aquí No eres un verdadero reflejo de mí ¿No? Tú eres todo lo que necesito dejar atrás Eres cruel, paranoica, controladora ¿Por qué dices eso? No, no pasa nada Ahora lo comprendo Ya no te necesito ¿Entonces me abandonas sin más? Te estoy liberando Las dos seremos mucho más felices Eres tan... Tan... Tan estúpida Oh, Dios santo bendito ¿Crees que puedes abandonarme sin más? ¿Crees que me puedes echar a mí La culpa de todo? ¿Te crees superior a mí? ¡Que se sale de la pantalla! ¡Contéstame! Tranquilízate, por favor Tranquilizarme Respira, Madeline Usa la pluma Eh, a ver si se ve lo de la pluma Sí, se ve Vale, vale, esto es lo de la pluma Uh, vale Hay que mantener la pluma Yo muevo la pluma y hay que mantenerla en el cuadro Entonces, pulsando el botón ¿Qué hablas? ¿Vas a pensar en la pluma para detenerme? Ay, vaya, he perdido Tú no eres superior a mí Y no puedes escalar esta montaña Es hora de que lo aceptes Creo que he fallado Madeline, ¿qué he pasado? Espera, ¿tenía que fallar obligatoriamente o no? No he hecho nada malo ¡Adiós! ¡No! ¡Hala! Saca flush ¡Ay, se ha metido dentro! ¡Dios! ¡Es una buena bonita! ¡Ay, qué suerte que ha caído en agua! ¡Tuyas! Espera, estaba esperando un trompazo Madre de Dios ¿Y ahora qué? Caes al principio de la montaña No, esto no es el principio No sé lo que es, pero el principio no es Ah, vale, me mata Joder, como los había roto antes Eh, mira la pluma No, no es el principio Se ha caído y ya está No Ah ¡Oh, vaya! ¡No! No los veo ¡No! ¡Oh, mierda! Me equivoqué ¡Qué buena leche! Vale Solo simplemente será volver Hasta... Hasta arriba Y ya está ¡Jope! Pero digo dentro de... O sea, dentro de lo que es la narrativa Que ha ocurrido con Madeline Vale, creo que... No Espera Hay que hacer Parece complicado Un par de intentos y ya está No sé si voy a terminar el juego No lo sé No creo la verdad Vale Vale Ay, se ha ido Espera, ya vuelve Vuelve, ¿no? Sí, vuelve Ah, vale, vale, vale Ok Espera No hay fresas aquí, ¿eh? ¡Uh! ¡Ah! 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 Lo de la pluma es que va muy rápido ¡Jope! Y gira Raro ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Pero si no llego! Me mola el juego Y creo que no se podría soportar jugarlo Tiene pinta O sea Bueno ¡Jope! Puede ser frustrante Pero yo qué sé ¡No! Llego Llego, llego, llego Llegué ¡Uh! ¡Madre de Dios! No voy a llegar Sí que llego ¡Uf! Madre mía ¡Ay! ¡Mierda! Vale, vale, vale Es con el golpe Ahora Está para Switch, ¿eh? O sea Si te quieres animar Vale Imagino Que la gracia es que Exacto Que rompe esto ¡Uh! Seguro Ahí se puede romper Esta mecánica Del Moai Este es Bastante ingenua, ¿eh? Vale, a ver ¡No! No por los niveles Por la trama y todo eso El juego de los El juego de los que me gustan Bueno Tiene sus cosas Ya haré De este tengo que hacer el análisis Así que ¡Oh, Dios! ¡Mah! No llego, ¿eh? ¡Uf! Me da igual No, por ahí no es Ni de coña ¡Ah, qué mal! ¿Eso no se rompe? Hay que haber algo con la pluma esta Vale ¡Mierda! ¡Oh! ¡Ah, leche! No, no llegas, ¿eh? No creo O sí, no lo sé Vamos a ver Vale, a ver ¡Ay! ¡Ah! ¡Me cago en! ¿Por qué baja hacia abajo? ¡Vamos! ¡Dale! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Uh! ¡No! Ahí sí que ya no llego Pues a ver por aquí ¡Oh! Me huelo lo peor, ¿eh? Con este ¡Hala! No me puedo caer Vale ¡Ah! Ya te tengo Manuel No, por aquí no llego Vale Mmm, no No ¿Por qué se sube? Yo no me quiero subir No ¡Ula! ¿Cómo lo hacía antes? No Es que claro Tengo que subir Bajar Subir A ver Mantenerme Subir Y caer Caer al otro lado Vale Vale, ya lo tengo Ya lo tengo Ahora lo mismo Es que es claro Es que ahora se va Creo que no me alcanzo A A pillar del todo Vale, ya está Ya está ¡No! ¡No, no, no! No he equivocado ¡No, tío! Lo había hecho bien ¡Ope! Es que ¡Wow! Vale Creo que hay una cosa Que no he visto Lo puedo agarrar aquí No Pero claro Tengo que Vale, vale, vale Ya está Ya está Lo tengo pensado No No Puedo, 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 puedo Vale, ahora Hay que hacer así Y agarrarme ¡No! Hay que agarrarse Hay que agarrarse al lado Ahora cuando vuelva Ahora Ahí estamos Seguro que para arriba había algo Pero no es Lo que me interesa Joder Madre mía Que es todo estrecho Para ahorrar lo que es El control es muy estrecho ¡Oh, oh, 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 oh! Ah, vale Tengo que Impulsarme con el Vale, en serio Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ahora Maravilloso Hop 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 Ok, ya lo he visto Vale, no Uah Puma ¿Qué es eso? ¡Oh! Y me recarga además Vale Si me recarga está bien Me Ese ítem es como muy Banal No sé Parece una mecánica Que hubiera existido Hace tiempo ya Uno de los primeros O así Pero no Me extraña no ver Ninguna fresa ¡Ay! Casi Prefiero Quedarme agarrado A la A la pared Vaya No, pero es que Claro Si me intento agarrar La pared Me pincho con esos Aún así No llego A la 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 ¡No! Vale Que la otra pluma Tiene burbuja Ok Yo creo que llegas a la pluma Sí, sí, sí ¿Qué más tenía? Tenía burbuja la pluma Burbuja es que tienes que darle con el Con el dash Ahora Yo estoy tirando para adelante Para lo que creo que es hacia adelante Sin Sin estar muy seguro De hacia dónde voy Hmm Oh No No Tendrías que haber visto Tu cara al morir ahí Ya, bueno Eh, vale Oh, Dios Soy un pinball ahora Para que la necesara la pluma Porque no podía hacerlo yo Madre mía Madre mía Los puzzles No, por favor Odio esta mecánica No me gusta nada Hola Madre mía Que son los rombos Te recargan el dash Nada, nada Tengo que saltar antes Ahora Me estoy dejando 20.000 cosas Vaya Si le saltas hacia Si le saltas de arriba Bien Si le saltas de cualquier otro Lo que no sea arriba Mal Espera ¿Qué? Espera ¿Qué? ¿Juegas para completar 100%? O sea, o sea, o sea, o pasármelo Tengo tantos juegos en mi vida Pendientes que 100% ya no me pasó nada ¿What? ¿Pero si no llegas? No entiendo ¿Qué es lo que tengo que hacer? No llego Incluso dándole así como de lado De refilón Creo que no llego No, es que tendría que ser Vale Sí, sí Me puedo agarrar Me puedo agarrar Vale, vale, vale Ok Es complicado Pero se puede Vale, vale, vale Ya está, ya está Ya está Vale, vale Vale, vale Ahora sí Ah, puedo Vale, vale, vale Ok Bueno, saberlo Puedo salirme de la pluma Si hago el dash Perfecto 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 Vale Me he pasado todo al 100% Y creo que es un problema Porque los logros de Cobalt Decemente Skyrim Es que Ya digo Tengo tantos juegos Que jugar Y que puedo jugar Que Y que me gustaría grabar Que Al 100% No le veo No No sé Creo que es demasiado tiempo Que podría invertir En Dios En otros juegos Entonces no No Si a alguien le gusta mucho Un juego Pasa a 100% A ver Yo sí que hay Hay juegos Que sí que he dicho Ojo Quiero Pasarme un montón Del juego Pero al 100% Creo que de pocos El cuervo Hay un ascensor Hola Otra vez Por supuesto No podrías faltar Tú la vieja chota Veo que estamos En paz No Me he caído Se acabó Seguramente Sea lo mejor La montaña No tiene nada De autocontrol Sí Lo entiendo No era lo bastante fuerte Para escalar Tu estúpida montaña Si quieres Puedes volver A reírte de mí Y lo hace No me refería A que le te rieras Literalmente A veces Hay que saber Cuando tirar la toalla Lo superarás ¿Sabes qué? He tenido mucho tiempo Para pensar Para salir de esta cueva Y ya lo he superado Esa parte de mí Tenía razón No puedo hacerlo Miré A casa A vivir por siempre Una vida patética Y miserable Es evidente Es evidente Que no lo has superado Cállate Ya lo sé No quiero rendirme Pero por mucho Que lo intente Ya me sabotea Cada paso Muchos críos Vienen aquí Para escalar esta montaña Y acaban rindiéndose Es una pena Es una pena Que te hayas caído Empezaba a pensar Que lo lograrías Todo es que jugamos A videos completando 100% Ya puestos Bah No tenéis ni idea ¿Qué me hace a mí Tan especial? Nunca he conocido A nadie Con tanta ira Hacia sí mismo En serio Pensé que llegarías A la cumbre Solo por despecho Vaya, gracias De hecho el Hollow Knight Sigue lo completó 100% Fíjate Bueno, me quedan Un par de bosses Pero ya lo haré Esta chica De la que hablas Yo diría que te está frenando Habla con ella Descubre Por qué Está tan asustada ¿Crees que está Asustada? Supongo que nunca Lo he visto así Deja de hacernos Perder el tiempo A las dos Y pregúntaselo ¿Qué puedes perder? No sé cómo encontrarla Es parte de ti, ¿no? Si la buscas No tardarás en encontrarla Así que sabes Lo del poder de la montaña Por supuesto Vivo aquí Intenté advertírtelo Tienes que mejorar Tus dates comunicativas Es bueno Que la gente Se asome un poco Hacia la verdad Aunque la mayoría No acepten lo que ven No hay nada De malo en volver Corriendo al coche Y huir Algún día estarás Preparada Y volverás No Voy a acabar Lo que he empezado Se acabó el huir Eso pensaba Suerte ¿Por aquí es por donde Ha bajado ella? ¿Se puede? Ah, no te deja ¿Cómo puedes vivir aquí? ¿No te resulta Duro afrontar esto Todo el tiempo? Es cierto Una nunca se acostumbra Pero me mantiene Despierta Eso me gusta Pero la montaña Es tan provocadora Es cierto No se anda Con rodeos La montaña celeste Es un lugar De sanación Querida El primer paso A la sanación Es enfrentarse Al problema Eso nunca es fácil Ay, perdón Háblame de eso ¿Ah, ya? Vale Oh Dios Oh Dios Oh Eso era un atajo Eso es un atajo Si tienes el poder absoluto De meterte por ahí Oh Vaya Eh, pues Vamos a intentarlo Una vez más Una vez más Y si no el camino bueno Oh Uh Vaya ¿Se puede dejar por ahí? Sí, sí, sí Sí que se puede De hecho El primero es fácil Así que por aquí Voy a bajar siempre Vale Luego solo tengo que acordarme De moverme Y ya está Oh Vaya Hay que agarrarse Hop 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 Oh Oh Vale Vale Mmm Oh Oh Oh, vale No puede ser que me haya dejado Todas las fresas Será que en este nivel No hay ni una sola fresa No me creo que me haya dejado Todas las fresas Ay, me muero ¿Aguanta respiración eternamente? Obviamente, Madeline Nadar es muy fácil Simplemente señalas Hacia donde vas Y ya está ¿What? No me esperaba eso Oh, Dios Uh Vaya Vaya Te ha cabreado la piedra Esta El Pedro lo desenfadado Ay, no puedo echar para atrás Uh Eh Ojo ¿Me estabas buscando? Pensaba que no quería saber nada de mí Eso fue un error Lo siento Te crees que lo tienes dada muy claro Crees que no me necesitas He dicho que lo siento Tenemos que olvidarnos de esto ¿Esperas que me fíe de ti? Tú también tienes parte de culpa Pero sé que estás asustada Mira, hemos tocado fondo Pelear no sirve de nada Yo puedo seguir cavando más Podría tirar de nosotras hasta el centro de la tierra ¿De qué serviría eso? Vamos a salir de aquí ¡Nani! ¡Juntas! Anime Top 10 on your fights Si te acercas a mí Te arrepentirás ¡Oh, Dios! ¡Ah! Boss fight ¿Qué queréis? ¿Dar un abrazo? Ese es el objetivo final Me morí Vaya El objetivo final ¿Es darle un abrazo? ¿Te imaginas? ¡No, no, no! Nada Es que te empuja Después de... Madre mía ¿Visteis una buena banda sonora? ¡Ah! ¡No me lo creo! ¡Oh! Le vas a dar un abrazo, ¿verdad? Ese es el rollo ¡No! ¡Seré imbécil! ¡Me he pegado contra los pinchos! ¿Tengo retraso? ¡Oh, Dios! No sé qué es eso Pero no me gusta Vale ¡Uh! Láser y pelotas ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Qué cerca he estado! ¡Oh! ¡Oh! Es mejor matarla Antes de que tire la pelota ¿Eh? Cuando tira solo el rayo ¡Hala! Vale Rayo pelota, rayo pelota Vale ¡Oh, Dios! No me esperaba eso ¿Cómo se pasa esto? Me he dado ¡Oh, no! ¡Me morí! Si es que no sé cómo llegó hasta ella ¡Uf! Vale ¡Jara! ¡Oh, Dios! ¡No! 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 ¡Lo tengo! ¡Dame un abrazo! ¡Maldita sea! ¡No! ¡Mmm! ¡Te voy a dar un abrazo! ¡Lo quieras o no! ¡Prepárate para recibir mi abrazo! ¡Vaya! ¡Hay que agarrarse! ¡No! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Vaya! 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 ¡No! Ahí tendría que haber hecho dash Dios, la música es una pasada ahora, ¿eh? ¡No! Me pilla tan rápido O sea Voy tan rápido que me pilla ¡No! ¡Mmm! El segundo ataque ¡No! ¡Es que! ¡Ah! Hay que echar para atrás No Me lo he comido de golpe ¡No! ¡No! Ahora me ha saltado y todo Me estoy complicando la vía más de lo que es No Ah, es que tira varias Tres Tres No No Ahí va No 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 Ahora Tengo, ya está ¡Uah, pluma! ¡No! ¡Que me des un abrazo! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Lo tenía yo! ¡No me lo he abrazo! ¡No! ¡Me va a dar un abrazo! ¡Ay, no! Vale, tengo que llegar a la pluma ¡No! ¡Oh, vaya! ¡No! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Estamos, estamos, estamos! ¡No! ¡Estoy, estoy, estoy, estoy! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Estoy en focus, está en focus! ¡La zona, la zona, la zona, la zona! ¡El giro, ese giro! ¡No! ¡Ese giro es muy chungo! ¡Ahora! ¡Lo tengo! ¡Vaya! 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 ¿Qué dices? Come on. Dame un abrazo. ¿Le ha matado? Sí. Te he hecho un favor. Tú no tienes nada de montañera. Solo intento ayudarte. ¡Nada de esto habría sucedido si me hubieras escuchado! No esperaba eso. Es un boss difícil de abrazar. ¡Oh, Dios! Vale, 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 lo tengo. Vale, hay que saltar. ¡Oh, no! No. 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 ¡Uh! Sí, pero no. Sí, pero no. Sí, lo tengo. ¡Dame un abrazo! ¡No! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Quiero mi abrazo! ¡Uh! ¡Cocha! ¡Uh! No creo que sea el boss final, eh. ¡No! ¡Hala! ¡No! ¡Me lo creo! ¡Me lo he saltado! ¡Brrrr! ¡No! ¡Me lo comí! ¡No! ¡No! Esta música me recuerda un poco a Madoka, no sé por qué. ¡No! No me ha ganado bien. ¡Ah! No tengo ni idea de lo que ha pasado. ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Eres mía! No te vas a liberar de mi brazo, chaval. ¡No! Vale. Otra vez hay que repetirlo entero, ¿verdad? ¡Madre mía, chaval! ¡Hasta aquí bien! ¡Uh! ¡Te vengo! ¡Vámonos! ¡No! 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 ¡Me he salido! ¡Del! ¡Ah! ¡No! ¡La leche! ¡No! 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 Mal, 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 mal. Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo. Vaya, me lo comí. No, tengo que caer hacia abajo. Es que no sé si llego hasta allá. Lo voy a intentar, voy a intentar llegar. No, hacia abajo. A ver si que he llegado. No, no me lo he comido de boca, chaval. Me he ido de bruces. Vamos. Ojo. Ojo. Abrazo. Ojo, ojo, abrazo, ojo, abrazo, ojo, abrazo, ojo, abrazo, ojo, abrazo. Se viene, se viene. Vale. Tú ganas. Supongo que, después de todo, no me necesitas. Si quieres que me marche, lo intentaré. No es eso lo que quiero. Necesito tu ayuda, más que nunca. Por favor, vamos a trabajar juntas. ¿Trabajar juntas? Es una broma, ¿verdad? ¡Ay! No le vas a dar un abrazo. No hay nada malo en estar asustada. ¡Ay! Le di un abrazo. ¡Toma abrazo! ¡Toma abrazo! ¡This is the power of love! Maravilloso. Voy a hacer un pantallazo. Esto es muy bonito. Me lo quiero poner por un fondo de pantalla. ¡Oh! Este mejor. ¡Qué bonito! ¿Ves? Le da el abrazo. The power of abrazos. Hostia, voy a invocar a Aracelro, ¿no? ¡Oh! ¡Level up! ¡Ah! ¡Tengo dos! ¡Oh! ¡Qué pasada! ¡Tengo dos! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡He subido de nivel! ¡Qué guay! Cuando superas tus temores y... Y superas una depresión, te suben de nivel. ¡Qué bueno! Ahora podemos... ¡Ey! ¿Eso? ¿Qué hace eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡A tú! ¡Pero qué chulada! ¡Dios! ¿Cómo hemos hecho eso? Sí, podemos... Si podemos escalar así, quizá todavía vamos a poder llegar a la cumbre. ¿Sigues queriendo escalar la montaña? ¿Por qué vamos a volver a subir ahí? ¡Me alegra ver que os lleváis bien! Gracias por haberme hecho entrar en razón. De nada. Me alegra seguir siendo útil de vez en cuando. Motherline es el tonto este, ¿no? Un tonto no, es... Personajazo. ¡Madeline, ¿estás bien? He bajado corriendo para evitar, pero por lo que parece te va bien la cosa. Mira, los cuatro... Los ningunos cuatro personajes que entro el juego juntos. Gracias, Teo. Puede que esa caída fuera lo que necesitaba. ¿Esta es la parte de ti de la que hablabas? Es como una adorable Madeline Gótica. ¡Hola! Tenías razón, Teo. No debería tenerle miedo. Si trabajamos juntas, creo que podemos completar el ascenso. ¡Genial! Espera. ¡No! Yo no me he comprometido a esto. ¿Quieres otro abrazo? Has dicho que primero hablaríamos. Tienes razón. Comprendo que tengas miedo. Pero las dos sabemos que queremos hacer esto. Tenemos que intentarlo una última vez. Sí, ya lo tienes. No sé. Estábamos tan cerca y después nos hemos caído. La montaña nos ha resquebrajado. Sí, es cierto. Pero tengo que creer que eso lo hemos dejado atrás. Tengo que creer que somos capaces de hacerlo. No es mala idea. Ya va a ser difícil, no lo olvidéis. Pero me sorprende que hayáis llegado tan lejos con la discordia que había entre vosotras. Creo que si colaboráis lo conseguiréis. Vale, lo intentaré. ¿Puedo hacer algo? Una foto. Ya has hecho mucho por mí. Al menos deja que te lleve la bolsa. Buena idea. Esto no lo llevará mucho tiempo. ¿Qué pasada? Reflexión. Lo he desbloqueado. Ah, qué chulo. 112. No había fresas, ¿ves? En esta no había fresas. Oh, la cumbre. Vivo el final. La cumbre. Vamos allá. Vamos allá. Ojo. Viene. Se viene. ¿Estáis listos? Ah, me morí. Hubiera estado súper bien pasármelo sin morir, pero no va a ocurrir. Ah, me recupera los dos. Vale. Oh, no llego. Bueno, sí que llego. Espera. Vale. ¿Tengo tres? Ah, no. Vale, que eso me recarga. No. ¿Cuál será el próximo juego que hagas? No lo sé. En teoría este es el... Ah, lo llamaba el último streaming de... De las vacaciones. Así que no lo sé. Lo pensaré. ¿Alguno? Pues no tengo juego para jugar ni nada. Ah. Dos diagonales. ¡Dios! ¡Guau! No llego. Necesito el salto, eh. Vale, vale, vale. Necesitas el salto. Entiendo que necesito el salto. Si hubiera girado un poco más lo conseguía, va. Oh, mierda. No te recar... No te recargaba eso. Eso no entiendo. Ah, no. Sí, sí, sí. Sí que recarga, sí que recarga. El dash. Oh, vale. Mmm, vale. Dos dashes de pronto cambian el paradigma completamente, eh. Vale. Los dos hacia arriba tiene que ser. Si no, no llegas. Fresas. ¡Por fin! ¡Por fin! No, pero esa no... Joder, pero son todo complicadas. Mmm. Lol. Eh... No ni de coño. Vale, vale, vale. Ese sí que puedo. Mmm. Es complicada, pero puedo. La otra es la que no sé cómo. Mmm. No. Uf. ¡Hola, Corei! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Fresa! No, así no puede ser. Tienes que ser primero por arriba. ¡Ajá! ¡Te tengo! ¡La tengo, la tengo, la tengo, la tengo! ¡Uh! ¡Fresa! ¡Ah! ¡Fresa! Mmm. Está complicada esa, eh. No. Mmm. Si lo hubiera hecho un segundo antes. ¡Oh! ¡Mierda! Abandoné el stream para seguir en el Darsus, pero te han ido mientras vapeo. Gracias, Corei. Pero tío, si voy a terminar ya el juego. ¡Oh! Vaya mierda. Voy a terminar ya. Va a ser una pasada el final. Te has perdido como abrazado a mi yo maligno. ¡Uh! Quédate a ver el final, hombre. ¡Oh! ¡Oh! Vale. Como mola. ¡Oh! Casi lo tenemos dominado. Si tú la dices. Esta montaña no será ningún obstáculo. Deja de agafarla. Como mola. Es un son en esto. 500 metros. O sea. Es lo mismo. Vale. Ah, vale. Vale. No hacía falta nada más. Fresa. ¡Uh! No. No puedo hacer los dos. Tengo que hacer solo uno. Pero con uno solo no llego. ¡Mmm! La historia no la he seguido. Solo te he visto saltando por sitios. La historia es una pasada. A ver. Está muy chula. No sé por qué me cuesta tanto. Esta debería ser fácil. Se me ocurre aprovechar el propio impulso de esto. ¡Ay! ¡Oh! No. Vale. Ya da igual. Ya tengo la fresa. ¡Hola! ¡Qué tonto soy! ¡Oh! Vale. Por ahí. Está ahí. Por allá. Da igual. Puedes irte, eh, Corei. O sea. Voy a tardar un rato. Esto me va a llevar un rato. Puedes irte a jugar Dark Souls si lo deseas. No me enfadaré. O sea. ¡Hola! ¡Oh! Mierda. Me habrá contado, ¿no? Sí. Por un pixel. Gameplay de diálogo. Ha sido un gameplay de diálogo largo, eh. Bastante largo. Mentalmente me cuesta verlo, eh. T host, la Facilitator. Thousand... Lo va a traer. Sant, hasta que va. ¡T portion! 摩! T Comic, el Swopen scare. Trabajo, allá. Dщ, keh. Toma ya No De fresa Esta era fácil Ayúdame amiga Vamos Todos juntos Dios Vale, no Toma Claro, estamos reescalando la montaña de nuevo ¿Cómo te sientes? Estoy bien Solo estoy esperando a que algo salga mal Suceda lo que suceda Yo estaré ahí a tu lado ¿Sabes lo que más me aterra? Que empiezo a creerte Al final acabará curando a su parte traumita Oh sí La mejor mecánica del juego Hoy no No morí Vaya Madre mía Añadiendo dos saltos Le cambian el juego completamente No No llego ¿No? Sí que llego Fresa Mmm Vale Let's do this No 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 Ah vale Lo pillo Toma ya Lo he desbloqueado Medalla de fresa Pues conseguí 80 Entiendo Ahí Eh, ahí hay una fresa Estoy seguro No Me equivoqué Ay, pensad que eso era suelo Mmm Esto es un problema ¿Cómo llego? Mmm Vale Vale, supongo que así Sí que se puede No No Sí Uh Vale Uh Vale, 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 vale Ya lo veo Uh Está complejo ¿Eh? Hay que Sí Recolocarse con una Y volver a Y saltar con la otra Vale Vale Está complejo ¿Eh? Mucho Porque caes muy abajo Nada No No Sí, ya lo tengo Va ¡Hala! No sé por qué se pega abajo No, eso no puedo hacerlo No, eso no puedo hacerlo Tengo que llegar con una No, eso no puedo hacerlo No, eso no quiero No, eso sí No, eso sí No, eso sí Ahora Toma Mi fresa Mía, eso no mía Oh, muero No Ok Ay En serio, eso es un pinchito Creo que ahí había una fresa Seguramente Oh Vamos para allá Buen trabajo Mírate Aquí, señora positiva Eres un gran apoyo No te pases Oh, no No, el hotel no Dios, como odio esto No había visto la fresa Me quiero suicidar Como odio el hotel Vamos No, 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 no 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 me lo creo Estaré tonto ¿Por qué giro hacia allá? No Tengo juicio de creer uno mismo Y ir al hotel Y me quiero suicidar Es un horror El hotel El hotel debe ser ilegal Las mierdecillas Esas La voy a coger Hombre, no Esa fresa es mía Se está oscureciendo La luz Del Lo veo como más oscuro No No Lo peor es la vuelta Tío Juro que si cojo esta fresa Es la última La última que cojo En el hotel En el hotel El menos No Es que otra vez Me ha hecho lo mismo De antes Es imposible cruzar Uh Toma ya Tengo la fresa Se acabó Si esto es fácil No El hotel No El hotel es el horror Mira eso Por favor ¿Tú crees? ¿Cómo se pasa por ahí? Pregunto He visto ahí Un camino Y si veo un camino Tengo que ir Uh Ah sí Esta mecánica Que se lo usaron En un sitio No Ay No Mierda No Copiado de Mario Oh La cara B ¿Qué dices? La cara B Es como Más niveles todavía ¿Qué dices? ¿Ditas fresas? Son mí La cojo Vale que sí la cojo Sé que no cumplo mis promesas Me da igual Vale Es que no puedes Vale voy a ir por abajo Es que si voy para abajo Luego no puedo Llegar La anterior era la última Déjame en paz No es que no puedes No es que no puedes No puedes No puedo llegar A estaros evidentemente abajo Como para no chocarme Contra eso No sé Tiene que coger así Ah sí Aquí para pararse Uh Madre mía No es que no puedes Por abajo Y luego saltas en diagonal No No porque no voy a poder volver No porque no voy a poder volver ¿Ves? No puedo volver Es que así parece la mejor opción Pero no la llevo No la llevo a coger Da igual Paso de ella Me ha vencido Bueno pues el juego en realidad Si pasas de las fresas Es esto fácil Vaya Vaya Mal Ahí no tendría que haber Gastado Oh vaya No Casi me muero Casi me muero Vale Es mía Esa es mía Esa sí No Vale No tenía el ritmo Toma Toma Woo No 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 No, es que claro, es que como solo tengo dos tases No No, vale Puedo subir al primero, pero más allá no No Pero te ves el infierno Madre mía Maldita definición de infierno Maldito seas, Dante Vale Ojo No sé qué es eso, pero me da un huevo Vale, hay que hacerlo todo seguido, ¿vale? Uhhh, complicado Pero es bastante bonito, así que lo quiero Es como la mega fresa No es una fresa, pero bueno Es que Vale No 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 No, no sé por qué, vale No, es que... Vale Vale, me veo que ese va a ser un problema No No Es que diagonada hacia abajo y lo consigo, ¿eh? Pero no sé No puedo hacer diagonada hacia abajo A ver si no sé si que puedo Toma No sé qué ha sido eso, pero es mío ¿Qué era eso? No 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 En serio me pones esto Lo peor es que me suena que esta ya la he cogido, tío O sea, una muy parecida Estoy obligado Oh No Es verdad Que había mierdecilla en el suelo No la he visto Este mando No pilla bien cuando quiero en diagonal Y cuando quiero hacia arriba O hacia al lado Pero lo había hecho, tío Lo voy a conseguir Prometo que está la última Vale No No No, no la cojo ya Que ganas de dejar el hotel Uh No Hacerla mal Un momento Madre mía Cago en la leche ¿Por qué tendré que encontrarlas? Eso es complicadísima, eh Uf, es que esta es muy difícil Esta es muy precisa Demasiado precisa Demasiado precisa Dime si no soy Dime si no soy De Strauber King Madre mía El juego va a ser esto fácil No 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 Vale Brr Que último nivel más largo No Ya me he quedado sin No No ¿Por qué hago eso? Es que Ahora Todo maya Vale Vale Eh Quedan en el hotel Y unas cuantas Aún queda Un rato Por lo menos podemos dejar el hotel Soy incapaz de hacer esto, eh Deja de engañarme Por favor Tan mal Teníamos que acabar esto No Por favor En serio no llegas Si que llegas Jope 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 Porque algunas veces llego tras No Ahora no llego No Ahora No llego Tío Por favor De verdad Que horror Por favor Por favor No me lo creo No me lo creo Oh Dios Santo Bendito Pero Pero Es una broma Ya Es imposible No soy capaz No 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 puedo Soy imbécil Es que Pero Tío De verdad Madre de Dios Que asco Lo No 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 No, otra vez Otra vez lo mismo Otra vez lo mismo Ya está, madre de Dios No es tan complicado Uff Espero que el señor Osairu esté bien ¿Por qué? Te trató como si fueras basura Sí, pero aún así me preocupa Inducto, no tenías por qué hablarle así Lo que tú digas Lo digo en serio Fuiste demasiado agresiva Bueno, tú inviertes demasiada energía en gente mala Que solo acabará haciéndote daño El señor Osairu no es una mala persona ¡Se transformó en monstruo! Intentó hacerte daño ¿Y ahora lo defiendes? No lo defiendo Ahora estoy de tu parte También estoy enfadada con él Es posible que todavía estuviera en los hoteles Si tú me hubieras forzado la situación Pero de todas maneras Espero que esté bien Vale Siento haberle hablado mal al señor Osairu Gracias Ya es agua pasada Uff Oh Dios Se ve en un vídeo largo Muy largo Muy largo ¿Qué me pasa? Soy idiota No sé ¿Qué le pasa a mis funciones motrices? Pero Voy a pasar de Si no hay nada ¿Qué digo? Voy a pasar de frutas De fresas En este mapa Creo yo Estoy muy lelo ahora Muy lelo Tranquilo Tenemos toda la tarde Ya bueno Ahora estoy muy lelo Te juro que no entiendo ¿Qué me pasa ahora? Me he vuelto idiota No me lo creo Por favor What a suplicio Sé que hay ahí una Fre... Ah no Puede ser Que hubiera una fresa ahí arriba Seguramente Uy Ah vale Oh he visto esa fresa ¿Puedo? No creo Ah hay que saltar encima de la pelota Pasando What? Ah vale Hay que llevar la caja todo el rato Por abajo Ah vale Por abajo No ¿Qué dices? Ostras Ostras No Ya lo tenía Esa sí Esa sí Esa sí Vale A saber la cantidad de veces Que me va a salir mal Ahora Vaya hombre Es que me puedo agarrar realmente No No sé por qué Ah que necesito Es verdad Necesito estar arriba Para moverla Ok vale 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 Creo que estar arriba Para moverla Y luego antes de bajar Y rápidamente das No Ya no llevo Ahora No Regenéate Vale ¿Qué me dices? What? ¿Cómo se hace eso? Ah Bajando esto Para abajo ¿Qué me dices? Oh Que daño me ha hecho eso Me ha hecho mucho daño Soy yo el que necesito un abrazo Ahora No llega No lo entiendo Bueno, no, es que no ha llegado simplemente No, 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 no Salta antes, por favor A ver, si puedo hacer esto y todo Es que, madre mía Afermar No Me he puesto muy nervioso Hay una fresa o algo No había Ah, sí, sí, la he visto Sí que había fresa Wow Casi, pero no Paso de la fresa No No Me dan igual las fresas ahora Oa Oa ¿Que me queda la cueva? Estoy la cueva, creo Ay, se me tenía otra No, no llego Sí, sí que llego No 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 ¡No! ¡No! El último, el último, este siempre es horroroso para mí. No me lo creo. ¡No! 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 muere la gótica, le suelta, te lo dije y hago sí es universos alternativos pero es que muere y le dice la gótica vaya, eres inútil hola, pero si no se puede no llegas ni de coña no llegas no se llega jope, pues sí ojo que aún no la tenemos, ¿eh? ahora sí ah, vaya ah, es verdad what what ah, vale ah, es que se baja ah, claro entonces vale vale no ha sido tan rápido vale, da igual no no, no subí muy alto no oh, menú una trampa what, ¿por qué le he dado a mi agonal hacia abajo? eso es mentira vaya vaya don pixel perfect ya ves, ¿qué es en serio? ¿qué es en serio? uf, guata coñazo no, no, no sé lo que estoy haciendo no, no sé lo que estoy haciendo lol lol ah, vale ah, vale aquí es una fresa solo porque es más difícil vale bueno, vamos a intentar una vez más boom boom vale, no no llegas boom 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 vamonos no me lo creo uf ah, fue la madre ah, fue la madre ojo uuuh vale vale mmm, vale lo tengo casi creo no, no se puede la gracia es que me tengo que agarrar allí pero sin usar el dash pero no llego si no si no, no llegas no no no, es que no se es que no llegas saltando paso me da igual ella, si es obligatorio ah, no tiene que ser hacia hacia la derecha what pero si te le doy en diagonal pero si no llego joder joder venga ya pero si no llego me da suicida ya pero si no se puede yo no se como llegar ahí sí me da yo me da me da me da me da me da No, tienen que ser completamente horizontales Si no, no llegas Horizontales y seguidos Hala, ya está No Y van a añadir un DLC con niveles más difíciles Quiero suicidar Onda ya, por favor Es que muchas veces Creo que estoy dándole hacia arriba Y se va diagonal Creo que le estoy dando en diagonal Y se va hacia arriba Es que Muchas veces no es realmente mi culpa Vaya, hay pinchos Yo creo que aquí se les está yendo un poco ya De dificultad Hay algunos de estos que pela Me cago en la leche ¿Quieres que le dé al botón? No Tengo que darle con el primer salto Hay que darle Pues si es que no hay ángulo Toma ya Abanda ya Ojo Sí, y aún falta el de los ojos ¿Sabes? Con falta la zona de los ojitos No me lo creo ¿Cuántas veces he muerto ya? Luego espero que me dé un total De todas En todos los niveles O si no lo calculo yo Más de 2000 seguro Dios santo bendito Tres horas Sí, Celeste dura tres horas Te puedes pasar el juego en tres horas Celeste No sé qué estoy haciendo Celeste dura tres horas El juego Tres horas Sí Tres horitas No sé ni lo que estoy haciendo ya Celia Estás ahí Dime algo Me estoy pensando A agotar mentalmente Dime algo Por favor Sí, imbécil También yo Celia Puedes oírme Quiero cortarme un riñón Y dárselo comer A un bebé Ayer no lo pasamos bien Pero Luis se mosqueó mucho ¿Por qué? A ver, es normal El Luis mosquearse Cuando no hay fiesta Pero vale Se enfada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por Dios Por Dios Segunda vez que hago lo mismo, chaval Todos somos mismos casi la semana pasada Y que todos pasamos mucho de quedar Que no hace nada Yo no pude ir Tengo una novia Suele pasar A la que veo poco Otra vez Es que me pasa igual siempre Me subo hasta arriba Por cierto Debo el dinero de De Marta y de Y de Josema, Laura Oh, Dios Uff Casi Oh, Dios Gracias Ya está La recta final Estamos muy cerca Vamos a conseguirlo Sí ¿Qué pasa? Es solo que Lo siento Te he estado limitando Necesito aprender a confiar en ti No es culpa tuya Yo he intentado deshacerme de ti Y sinceramente Llevo toda la vida intentando deshacerme de ti Lo siento Ojalá hubiera intentado antes comprenderte He sido demasiado orgullosa O cabezota O algo Menos mal Hemos malgastado tanto tiempo Y energía Al menos Al menos por fin Estamos hablando de ello Sí Me alegro que la montaña Te haya hecho salir Creo que podemos dejar esto atrás Si escalamos junto a esta montaña Podremos hacer cualquier cosa Y si no lo logramos Respawnaremos Lo aceptaría ¿En serio? Claro Me conformo con que lo estemos intentando Necesitaba hacerlo Por fin empiezo a comprender por qué Terminémoslo Suba This is the end Oh ¿Qué dices? 29 waypoints 28 Son muchos, eh ¡Eh! ¿Qué dices? ¿Había gemas de estas en todos los mapas? Para coger el corazón azúcar Me falta todas Dios Pues solo he pillado una What? ¿Qué tengo que hacer? What? No sé ¿Qué tengo que hacer? What? What? Ah, vale 27 ¡No! 27 Me está Cori hablando de dar sus 3 No, lo siento No puedo No Ah, casi llegó al 26 No puedes gastar las 2 ¡No! 26 Vale Se puede O sea que aparte de las fresas había otro coleccionable Muy justo Está muy justo Está muy justo No Uff Cori, por favor Ya deja hablarme No puedo Si estás viendo Si estás viendo que estoy jugando a Celeste Comprende que sigo en el directo No, voy a pasar Voy a pasar de ella 30 30 minipruebas Son muchas minipruebas Te puedes atascar en cualquiera ¡Vamos! 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 Oh, mal Mal porque no voy a llegar Oh Voy a pasar de las fresas ya Voy a intentar llegar y hacer la mar No, no empiezo desde aquí siempre Quizá me sea más fácil Si puedo Ojo, me compararás Vaya, por Dios Lo noto ahora más pesado Como que se mueve mucho peor No sé por qué Es más No sé No sé, no sé por qué Lo noto más Más Como que Como que la Madeline pesa más Ahora no llego ahí Joder Jope, no llego Oh Dios No Es que no puedo saltar ahí Y ahí no llego Peso un montón Noto que pesa un montonazo No No No, es que claro Si encima no No sé que viene ese sentimiento De pesadez Pero No Es que no llego a esa Ya me cuesta llegar a esa Ahora No me lo creo No he llegado Seré indécil Madre mía El juego no tiene ninguna misericordia De golpe No Hay que llegar de dos Entiendo que agarrándote No Vale Se puede, se puede, se puede Uf Tengo unas ganas de marcar este juego Como completado No No Solo me queda uno Es pero Sube hasta el Diecinueve solo Dieciocho Ahí Hola Si no me quedaba Como hacer para coger esa fresa Entiendo que se podrá Si no gastas ninguno Y aquí igual En serio De verdad Hay que ir ahí Madre dios No Hay que gastar solo uno Llevo casi la mitad Diagonal Diagonal no paso Si no hay saltos Si no hay saltos suficientes Hola Hola Ah Me tengo que agarrar ahí Madre de dios Vale 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 Jope Ojo dios Ojo Oh 12 No, no sé que soy 11 Madre mía, después de esto voy a ir al Hollow Knight Al Path of Pain, madre mía Diabonal Qué mala baba teníais haciendo estos niveles No A las 8 acabo, ya verás Ya me han sido 3 horas ¿Por qué? ¿Por qué diagonal? Es que claro Si tardo la vida en llegar Siquiera hasta allá Muero mil veces Y cuando llego vuelvo a morir No, no practico y no Jope No me lo creo, tío Por favor Es que es más justo Madre mía, tú Es diagonal Hay que pasar diagonal Ahora Por Dios Qué poca vergüenza tenéis Vale Ok, lo capto Qué inhumano Qué inhumano Si no llegas O sea Madre de Dios Pero si Si es que me paso Tiene que ser así Ese sí Ese sí Ese sí, pero Pero no me da No me dan los dedos No me dan los dedos Para hacer un giro Tan rápido Sin que llegue a diagonal Esa es otra No No, es que no llego No puedo darle tan rápido Dios Santo Bendito Siete Vamos Seis Oh, la plumita La pluma me mola Pero le van a complicar Ya verás No Llego Llegué Cinco No Hay que usar menos Cuatro Cuatro Ah, me enseña el resto De la montaña Madre mía Chaval What a motherfucking Suicidio va a ser esto Ya Ahí está Vale Ahora me siento un poco más ligera Es que me veo que no va a haber suelo De aquí hasta a los waypoints De waypoint en waypoint No va a haber suelo Ya verás Eso En serio Madre mía La plumita mola cuando no es en zonas super cerradas No, mucho más Ahí Tres Por Dios No, me ven falta los dos Vale, vale, vale Me ven falta los dos Te habrá llegado a la cima Lo he visto el dos al menos Sé que es real Por favor Youtube Por favor Youtubers de mierda Que subís Vídeos De series De juegos difíciles Solo por ser difíciles Jugad a esto No, ya da igual Ya no llego Es que no puedo estar No puedo estar nada De tiempo agarrado No, no No, 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 no 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 Oh, Dios Dos Oh, que dices Vale No Ya estoy en uno Ya estoy en uno Ya se acaba el juego Ladies and gentlemen Estamos llegando No Estamos llegando Estamos llegando Estamos llegando Ya no queda nada Ya no queda nada No lo creo Llego, llego, llego Llego, llego, llego 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 Uno Llegamos Llegamos La música se acaba Llegamos Llegamos a la montaña celeste Hemos llegado a la cumbre Hemos llegado a la cumbre celeste Uh, Dios Que me caigo No me lo creo No me lo creo No me lo creo He llegado a la cima Lo hemos conseguido No puedo creerlo Ala Que preciosidad Mira lo lejos Que hemos llegado Dios santo Bendito Me alegro De haber podido Ver esto Antes de Bueno Antes de Oh, claro Cuando nos vayamos De la montaña Ya no podrás hablar Conmigo Al menos no así Sí Sé que en algún momento Tendremos que volver a casa Pero me da miedo Perder este cuerpo Pero seguirás existiendo Ya eras parte de mí Antes de venir aquí Sí, lo sé Pero depende de ti Para que me escuches Aunque ya no podré Hablar contigo en persona No No puedo volver A lo de antes Antes de la montaña No te preocupes Yo tampoco puedo Volver a eso A partir de ahora Quiero que trabajemos Juntas Te creo Pero sigo estando Nerviosa ¿Y ahora qué? Vamos a disfrutar Un rato de todo esto Sí, hombre Como bajéis ahora rápido Quedaos un ratito Allá a mirar Lore desbloqueado Celeste Precioso Qué bonito Juegazo Jope Básicamente ves el mundo entero Muy bien Me ha gustado mucho ¿Algo más? Créditos Pues Ya está ¿Qué termina Hacer este? Ah, mira el descenso ¿Qué decir? ¿Qué decir? Pues Es que es una pasada Jugablemente Es una pasada Es difícil Es difícil Y conseguir las fesas Tiene que ser Un verdadero Suplicio Pero Pero es Es muy chulo Se puede hacer Vamos a ver Vamos a ver Todos los créditos Me parecen bastante guays El arte es una preciosidad A mí todo lo que tenga píxeles Me pone bastante Bastante cachondo Los dibujos son muy bonitos Y la historia es también Entera O sea, la historia Podría no haber Es Ascender una montaña O sea Que yo he entendido Es La Madeline Oscura Es la representación De su yo O sea No es un mal De su yo Malo Entiendo que Todo lo que no se gusta Todo lo negativo Todo lo que ella Se ve a sí misma Como malo Entonces por eso Le dice No puedes No puedes conseguirlo No puedes lograrlo Eres una mierda No sé qué Te lo digo yo Es la parte insegura De sí misma La parte de Mejor vuélvete Mira Ahí va a estar Mejor vuélvete No vas a conseguir nada Mira está limpiando Que guay No vas a conseguir nada No vas a hacer nada Entonces Primero Está lo de Ignorarla Ignorar lo malo Sus defectos Ignorar sus defectos Su parte mala Pero luego más tarde Tiene que aprender De ellos Tiene que aprender De De su parte negativa Aprender de lo que le hace Persona Aunque sea malo Porque De estos defectos Se aprende Y lo de la depresión Es igual Es una parte Venía a la montaña Viene porque Porque tiene depresión Y dice No aguanto más Tengo que hacer algo Y vamos Descarga una montaña Y aquí se encuentra A sí misma En cuenta que Lo malo que tiene ella Que mal que la mecánica De ser perseguido Solo salió en uno Me gustó un montón Pero hemos visto Mecánicas muy chulas Es un juego Muy bien pensado Que tiene mecánicas Muy claras Y puede Dificultarse un montonazo Cuando salga en el DLC Con un juego Con este es difícil A lo mejor lo intentamos Pero El juego lo doy por terminado No sé si haré más Directos o no El juego está terminado Alguien ha reparado el puente Y es una pasada Me ha gustado mucho Ha pondido un 9 Claramente No llegaría a 10 Seguramente un 9 9 alto 9 con algo Porque es Es muy bonito Teo Teo también ha pasado Un poco sin pena Y Gloria Pensaba que iba a tener Más relevancia Gracias por jugar Nada hombre A vosotros Por hacerlo Oh La La Aún no se ha separado De nosotros El Ah mía Ahí está Teo Hola de nuevo Madeline Habéis llegado A la cumbre Si Ha sido increíble No habéis podido Hacer una foto Ni nada Es precioso ¿Verdad? No pensaba Que valdría la pena Pero me ha compensado Con creces Tendría que haberte Dejado mi teléfono Para que te hicieras Un selfie definitivo Que pena Buenas tardes A todos Que faltaba ¿Qué hace usted aquí? Un pajarito Me dijo Que había una fiesta Confirmar asistencia Por pájaro Positivamente mágico Pero Orisio Bienvenido Mi mal chale Por favor ¿Qué dice ese señor Osairo? Me alegro de verle ¿Sabes? Es la primera vez Que te veo fuera del hotel Osairo Me alegro Madeline Nos está preparando Un pastel Con todas las fresas Que ha estado recogiendo Toma Sesenta y pico Fresas Para vosotros Oh Eso es Malavilloso Señorita Madeline No he tomado Pastel de fresa Desde que era un crío Pero esto va a ser increíble Y si no coges ninguna fresa En toda la campaña No te vengas arriba Que lo de hornear No es lo suyo También dijiste Que no era una buena montañera Oh En la boca Cierto No puedo prometerte Que cumpla tus expectativas Teo Pero he hecho lo que he podido ¿Y? ¿Qué tal está? Ah Tarta de fresa Lo importante Es que se haya esforzado Señorita Madeline ¿Quién ha invitado A este tipo? Venga Está muy bueno He comido Cosas peores Jope Pobrecita Tú Gracias por el pastel Madeline Ochenta y siete Ciento setenta y cinco Eso es Menos de la mitad ¿Menos? Siete y siete Por dos Ciento Setenta y cuatro Una menos Una menos Media fresa Menos de la mitad Media fresa Menos de la mitad He cogido La mitad de la fresa Menos media Mil cuatrocientos Ochenta y seis Muertes Seis horas Seis minutos Cincuenta segundos No hay De ciento setenta y uno Maravilloso Esto sí que es un Buen fondo De pantalla Es el que voy a guardar Como fondo de pantalla Precioso Oh oh Niveles extra Oh fuck No Capítulo ocho Núcleo Directamente Así A piñón Más o menos Oh dios Que es No fastidies No quiero tener que hacer Otro vídeo Más o menos Un año después Eh Hola muchacha Me alegro de volver a verte Aquí está la cueva De la que te hablé Por teléfono Sígueme Este es el DLC complicado Directamente Dios Abuela What What Ah en esa En esa Ah en esa piedra No me recupero ¿Qué es este lugar? Este paso lleva El centro de la montaña Dijiste que querías Volver Para las profundidades Esto es lo más profundo Pero ten cuidado Cuando uno se acerca tanto Al corazón de la montaña Se puede empezar a afectarte De otra manera Sí ya me he dado cuenta Suerte ahí dentro Son los Son los Sí Tienen que ser ¿No? Necesito los corazones azules Necesito los corazones azules Sí que me suena haber visto Otro corazón azul En otro sitio Eso sí que lo podría buscar Y hacer Pero ya veremos De momento Damos celeste por terminado Básicamente Ha sido Una pasada Mira eso ¿Ves? Al núcleo no he ido Mira eso La cumbre Una hora y treinta Madre de Dios En reflexión No hay fresas Ah bueno vale Nada porque no hay fresas No hay fresas ¿Cuántas fresas me he dejado tú? Ya veremos Ya veremos Ya veremos Y luego está la cara B De todo esto Hay algunas que no he hecho la cara B Bueno Ya veremos Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós